Hola, aquí el señor de los cofres de Streamluts. ¿Os acordáis cuando las alertas solo eran un mensaje que tenías que leer como esta? Pues ahora podéis poner que las alertas también se lean por esa voz tan molona como esta. Los streamers molan mogollón. Si queréis escuchar cómo configurar que los streamers molan mogollón, os explico cómo hacerlo. Bueno, tenéis que entrar en Streamlabs, en la parte de alertbox, en los widgets, ahí entréis a donaciones, ponéis las donaciones que están activadas, en text to speech lo activáis, enable, y muy importante, donde pone enable custom html, también lo ponéis en enable. Guardáis y ya podéis escuchar vuestra voz tan molona de los streamers molan mogollón. ¡Nos vemos!